Sí, doctor, doctor. A ver. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Vamos al inicio de la revisión de este día, que es flebotomía. Vamos a hablar brevemente de lo que es la sangre, que por definición es un fluido, el fluido, ¿verdad?, que se mueve a través de nuestros vasos sanguíneos. Y dijimos que no forman parte del sistema circulatorio o cardiovascular, pero es lo que se mueve a través de las arterias y venas. Con un adulto promedio, 5 litros es la cantidad que esperamos ver. También está asociado a la talla de la persona, ¿verdad?, personas tallas pequeñas. El promedio, 5 litros es la cantidad. El componente principal de la sangre son dos de los componentes. Tenemos la parte líquida, que es el plasma. Y luego la parte formada, que son donde vamos a encontrar las células sanguíneas, que vienen en la forma roja y blanca. Y también ahí tenemos los trombocitos, conocidos como plaquetas. La función de la sangre es mover oxígeno, dióxido de carbono, hormonas. También nos ayuda la regulación de la temperatura del cuerpo, ¿verdad? El plasma, si lo vemos en la mano izquierda, estamos viendo el porcentaje diferencial de la sangre. El 55% es líquido, plasma. El 45% células sólidas. Y ya de lo que es la parte de plasma, vemos que el 90% de la plasma es agua y 10% son otros componentes, que pueden ser ahí diluidos. Tenemos electrolitos, proteínas, aminoácidos, nutrientes, grasas también va ahí, carbohidratos. La forma de biomoléculas o macromoléculas, desechos y algunos gases. Entonces, la función del plasma básicamente es donde se contiene, enfocado básicamente en lo que son las proteínas, los factores de acumulación, los gases, electrolitos y otros desechos. Más o menos ese es el porcentaje aceptado. La vida promedio de un glóbulo rojo o una célula roja son cuatro meses, 120 días en el adulto. En un niño se acepta 80 días, de 80 a 100 días es la vida promedio de un glóbulo rojo. La hormona que se necesita para estimular la médula ósea se llama eritropoyetina, que es una hormona que es secretada por el riñón. Y la hormona eritropoyetina, básicamente la función que tiene es estimular la producción o lo que se conoce como hematopoiesis, que es el término que define lo que es la formación de células sanguíneas. Y esto ocurre desde el momento del periodo embrionario hasta la adultez y adulto mayor, ¿verdad? Nunca dejamos de producir sangre realmente. Y la eritropoyetina siempre está presente, excepto en casos que por cuestiones de patologías de riñón no se produce, entonces la persona tendría que hacer uso de eritropoyetina exógena, inyectada, para lograr el mismo objetivo. Ahora, veamos la diferencia de lo que es el plasma y lo que es el suero, son dos conceptos que se mencionan mucho. Entonces, básicamente el plasma, lo estamos viendo a mano izquierda de la pantalla, es la porción níquel de sangre donde dijimos que se va a contener, hay gases, electrolitos, nutrientes, proteínas, productos del desecho. Y esta es la parte clíquica que permanece cuando por la adición de algún químico prevenimos la formación de coagulos. Entonces, lo que hacemos es anticoagular la sangre, ¿verdad? Con un químico. Ahora, lo que es el suero, estamos viendo a mano izquierda de la pantalla, esta también es una parte líquida que obtenemos, pero en este caso la sangre sí se coaguló, ¿verdad? Entonces el fluido que se observa, después que los factores de coagulación se usaron, se removieron del plasma. El suero no contiene células rojas ni factores de coagulación. Muchos laboratorios procesan sus muestras en suero. El suero es el que son los que ocupan para muestras. Ahora bien, veamos lo que es la sangre completa. Básicamente la sangre completa es la sangre que es tal como se saca del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la sacan a un voluntario o una persona que dona, un donante, la cantidad de sangre para esa donación y lo único que se hace es procesarse para obtener información, más que todo es para ver que no esté presente algún tipo de microorganismo o una enfermedad, virus, bacterias, que haga la sangre no apta para consumo por otra persona. Entonces ya una vez se hace el muestreo de la sangre y se ve que la sangre no tiene ningún problema, entonces ya se prepara para ser transfundida a cualquier individuo. Bueno, claro, la sangre para ese propósito también se tiene que identificar que el tipo de la sangre, si es A, B, A, B, O y si es el RH negativo o positivo. Las bolsas también vienen debidamente identificadas, tienen lectores de escáner y también tienen fecha de vencimiento la sangre. Lastimosamente esta sangre no dura mucho en los estantes porque la demanda es bien grande, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de cirugía o por cuestiones de accidentes, todo eso, la sangre casi nunca permanece mucho tiempo en los bancos de sangre, sino que se mueve muy rápido. De ahí que siempre hay una petición para donantes, siempre que se puede, se anda pidiendo donantes. Vamos a ver ahora lo que es la flebotomía actualmente, ¿dónde se practica y para qué? El propósito de la flebotomía básicamente es obtener sangre para monitoreo y diagnóstico, para exámenes, para monitorear progreso de una enfermedad o mejoría de una enfermedad o el diagnóstico de algunas patologías. También se saca sangre para el banco de sangre y el propósito es transfusiones. Y también se puede sacar sangre para fines terapéuticos, por ejemplo, la policitemia, que es un desorden mieloproliferativo crónico, en el cual la médula ósea del individuo produce números anormales altos de glóbulos rojos. Entonces se tiene que hacer por lo menos una flebotomía de forma periódica, varias flebotomías, con el propósito de disminuir el porcentaje del hematócrito, al llevarlo hasta menos de 45, para ello se remueve de 300 a 500 ml de sangre, pero una vez se alcanza el propósito ya se detiene, ¿verdad? Esa es una para fines terapéuticos. Los métodos utilizados son la venopulsión, que es la colección de sangre a través de la punción de una vena en nuestro cuerpo, y la punción capilar, que es la colección de sangre a través de la piel. Son los dos métodos. Ahí les dejo una fotografía de lo que es la donación de sangre, ¿verdad? Sangre es necesaria diariamente en hospitales, y una donación puede salvar una vida. Así que cuando tengamos la oportunidad de donar, hay que hacerlo. Es un proceso que es rápido y que le va a ayudar a alguien en algún sitio. Vamos a ver ahora los lugares donde se practica la flebotomía. Puede ser hospitales. En hospitales puede ser un hospital de atención de emergencia, de especialidad, en áreas urbanas o rurales, o un tipo de ambulatorio, clínicas de tipo ambulatoria, comunitarias, departamentos de salud, prisiones, centros de diálisis hacen también flebotomía. Hospice, donde hay pacientes ingresados, adultos mayores ingresados. También en centros de rehabilitación hacen flebotomía. El flebotomista tiene que entrenarse para sacar sangre, va a conocer la anatomía básica de lo que es el sistema integumentario, que es la piel, sistema vascular, que son las venas, músculo esquelético, saber la anatomía, las áreas topográficas de nuestro cuerpo donde se puede hacer y donde no, por cuestiones de ley, no podemos hacerlo. También hay que conocer el equipo que vamos a utilizar para la flebotomía y los distintos insumos que se ocupan para este proceso. También debe ser una persona que sepa comunicar con el paciente, comunicarse de forma efectiva con el paciente, no utilizar terminología muy complicada, médica, cuando nos comuniquemos con nuestros pacientes. También hay que conocer los aspectos legales de realizar un procedimiento invasivo, ya que la flebotomía es un procedimiento invasivo que necesitamos que el paciente acepte y nos dé permiso, ¿verdad? Lo que se conoce como un consent, un consentimiento informado. Es un documento legal que el paciente firma de forma voluntaria donde le da la libertad al credotomista para que le saque sangre. Ahora bien, también siempre es bueno saber los requisitos de la colección de muestras, ¿verdad? Para eso, cada muestra tiene una guía que siempre hay que seguir para que la toma sea efectiva y beneficiosa para el propósito que se dejó, ¿verdad? Que es básicamente monitoreo o diagnóstico de una enfermedad. Recordemos también que es de mucha importancia legal identificar al paciente, ¿verdad? Eso es muy importante. Preguntarle al paciente su nombre completo y fecha de nacimiento es probablemente la forma más común que vamos a utilizar para validar que el paciente es él, su identidad. Y esto es un mandato de la Comisión de Hospitales. Identificar los pacientes con dos identificadores que los más comunes son el nombre completo y la fecha de nacimiento. Como le dije, hay que seguir todo lo que es el protocolo de un procedimiento invasivo ya que el paciente nos tiene que dar el consentimiento informado antes de que nosotros siquiera intentemos tomarle la muestra. Entonces debemos de verificar antes del procedimiento y luego también cuando ya tengamos la muestra en el tubo, ya colectada en el tubo, tenemos que hacer otra verificación de que las etiquetas que le vamos a pegar al tubo son del paciente. Verifiquemos que el nombre concuerde, la fecha de nacimiento, que es él, antes de ponérselo. O sea, básicamente son, este es un proceso de dos pasos, antes y después, para verificar que es el paciente. Es una también muy importante para que toda oficina o laboratorio que, donde ustedes puedan ejercer, hay que hacerlo, no nos olvidemos. Ahora vamos a ver también otra cosa que debemos de conocer es el manejo y transporte de las muestras. Algunos métodos de transporte son característicos para tipo de muestras. El tiempo también, si es urgente, si es rápido pero no urgente, y si es como de rutina, que no tiene prisa. La temperatura, si la tenemos que transportar en temperatura fría, temperatura ambiente, un poco más tibio. Y que debemos de saber también que no debemos de agitar la muestra, sino que solo moverla para que los químicos que utilizamos se mezclen con la sangre, si no hay que exponer la luz, la muestra, o no importa si se esconde la luz, y el uso de la centrifuga. Algunos transportes se hacen en frío, y aún más adelante les voy a hablar de eso. ¿Cuáles? Algunos ejemplos. Otros se hacen como especímenes de más caliente, más fríos, perdón, tibios. Y cómo transportar las muestras de microbiología, que son, por ejemplo, cultivos de heridas, cuando también no son de tipo microbiológico, sino como de muestras de patologías, que se hacen como tomas de biopsias. Pero recuerden que les menciono esto, porque algunos laboratorios que también hacen flebotomía, hacen también colección de biopsias y procesan también cultivos. O sea, son laboratorios clínicos que no solamente se dedican a hacer lo que es el flebotomista de muestra de sangre, sino que tienen algunos alcances más, como vircología y procesan patologías. Vamos a ver también cómo identificar a estos tubos. La identificación de varios tipos de tubos se hace básicamente en base al color, ¿verdad? Y esto nos da el tipo de aditivos que están en el interior del tubo. Sabemos bien porque algunos análisis de sangre requieren preparación con estos químicos para obtener valores óptimos. Entonces, poner químicos en ellos es porque queremos que la muestra sea lo más fidedigna al valor natural, ¿verdad? Vamos a ver ahora el primer tipo de color que tenemos, que es el color tapón rojo. Entonces, algunos de los aditivos, y los vamos a ir nombrando a lo largo de la conversación que tenemos esta noche, pero van a ver que algunos se llaman, por ejemplo, está el ETA, el EDTA, el sodio citrato, algunos geles separadores de suero, tenemos los heparinas, litio de heparina, sodio de heparina, y el tubo gris que tiene dos, ya lo vamos a mencionar. Comencemos con el tubo rojo. El tubo rojo no requiere aditivo y comúnmente se usa para químicas y determinaciones en suero. Ahí tenemos la factor de hematoideo, la milasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona para tiroidea, el examen de RPR, que se utiliza para los sífilis, el péptido C, que también se utiliza para detección de, en el, en la, cómo descartar que son coágulos en sitios específicos, podrían ser como embolismos pulmonares, o embolismos de tipo, en algunos que son de infarto, verdad, que son, aunque sean coágulos pequeños, el péptido C también se eleva, ¿verdad? También lo podemos utilizar para muestreros de banco de sangre, el tapón rojo. Luego tenemos el celeste, que este celeste tiene, el aditivo es el sodio citrato al 3.2%. Siempre yo les digo que le pongan atención a los tubos que, ellos básicamente que se identifican solos. Si uno les ve la, la etiqueta en la parte superior, ellos traen ahí escrito el aditivo y el porcentaje del aditivo. Pero en el celeste ahí se lee sodio citrato al 3.2%. Este se usa para probar de acumulación, la PTE, PTT, la actividad del factor, el dímero D y el fibrinógeno. Entonces, siempre véanle la etiqueta en la parte superior y nos va a dar información muy valiosa. Luego tenemos el tubo, la banda, que es el que tiene el aditivo ETA. Este lo vamos a ocupar para hematología. Pruebas de eritosedimentación, reticulocitos, cuentas de plaquetas, cuenta de sangre completa, metocritomoglobina, el péptido naturético del cerebro, brain naturético peptide, que se usa para descartar como congestión de líquidos, ya sea por insuficiencia cardíaca congestiva o por otras causas. Tenemos el rosado, que utiliza el aditivo ETA. Comumente se usa para pruebas de hematología, tipeos, IRH, muestros de anticuerpos, pruebas cruzadas, estudios de ROGAN. Entonces, son exámenes que tienen mucho uso. Por ejemplo, el muestreo de lo que es ROGAN se hace para estudios de cuando recién nacidos, que incluyen el tipo, el tipeo de la madre, ya sea A, B, O, y tipeo RH en la madre, muestreo de la sangre fetal y el muestreo de presencia de anticuerpos en la madre. Básicamente es para prevenir en individuos RH negativos de que se conviertan en sensitizados para los antígenos D, después de una exposición a una célula que tenía RH positivo. Son estudios de ginecostitrices que dejan los médicos en estos casos. Luego tenemos los colores verdes. Tenemos el verde tono oscuro y el verde claro. Por ejemplo, en el verde claro tenemos el aditivo, este es el sodio de palina. Y comúnmente lo vamos a utilizar para pruebas de mucha urgencia, STAT de química y que requieren plasma y sangre completa. El verde claro también utiliza heparina, pero el litio de heparina, no sodio de heparina, también se utiliza para pruebas de alta urgencia. Cuando dijimos STAT, básicamente son pruebas que desde que se toma hasta que la respuesta está en las manos del que dejó el examen. Tiene que ser una hora o menos. Aquí tenemos también pruebas de química de rutina, amonias, el factor reumatoideo, el panel lípido, panel hepático, el tapón gris, que este tiene dos tipos de químicos, el sodium fluoride, que es el antiglicolítico, el preservante de la glucosa, y el potaxio salato, que es el anticoagulante. Este se usa comúnmente para pruebas de glucosa, es en ayunas, al azar, pruebas de tolerancia a la glucosa, y también, si nos vamos nuevamente a la etiqueta del, vamos a ver ahí que ahí está en detallado, muy claro se ve, sodium fluoride, solo lo que tenemos que saber que es verdad, el sodium fluoride es el antiglicolítico, y el potaxio salato es el anticoagulante. Luego tenemos este, que se conoce como camuflajeado, rojo-gris, que este tiene el separador de suero, que es una gel, comúnmente se usa para químicas y pruebas inmunológicas, y ahí podemos utilizarlo para lo que es los paneles metabólicos, completos, básicos. Hay algunos paneles que se utilizan para algunos estudios específicos, por ejemplo, los paneles tiroideos, que básicamente son pruebas que, en casos de, por ejemplo, de sospecha de hipotiroidismo o hipertiroidismo, que debemos de saber cómo está el valor de la T3, T4, el TSH, que no está ahí, también está incluido. Tenemos los paneles lípidos, paneles hepáticos, que están los que son las transaminazas, palirrobinas totales, indirectas y directas, proteínas totales, y así el panel electrolítico, y el panel metabólico completo, y el metabólico básico. Luego tenemos el otro que es el tubo azul, también tiene el aditivo ETA, se utiliza para detección de elementos trazas, y muy, aquí muy puntual, algunos lo utilizan para lo que es el plomo, a niveles de plomo, pero también se puede utilizar para monitoreo de drogas terapéuticas, que son aquellas drogas que utilizamos para tratamiento de alguna patología específica, o para muestreos de toxicología, la detección de algún tipo de droga recreacional, o de drogas no de uso médico, pero que las personas la utilizan para algún tipo de tipo recreacional. Ahora, los botes de cultivo, tenemos aquellos que son para muestreo de sangre, que cuando se sospecha que hay alguna infección ya más avanzada, septicemia, ¿verdad? Entonces, para detectar presencia de algún tipo de microorganismo, que sea para identificación y tratamiento, y muchas veces para también saber si es sensible o resistente a algún tipo de antibiótico, es que se mandan los cultivos de sangre, ¿verdad? Entonces, tenemos los botes anaeróbicos, aeróbicos, cuyos volúmenes máximos ya están predestinados, por ejemplo, para los adultos se saca sangre hasta de 8, hasta máximo de 8 o 10 ml y en el pediátrico hasta 4 ml. Entonces, son ya muestras que se preparan de una manera bien característica, siempre siguiendo un poquito más de asepsia en estos casos, ya vamos a hacer una técnica más más aséptica al momento de la colección de las muestras para cultivos. Ahora, si estamos viendo el orden de cómo sacar los tubos, allá hay un orden también predestinado y ahí se los pongo el orden. Siempre si la indicación lleva un cultivo, ese es el número uno, ese es el que tienen que sacar de primero. Lo que tratamos de evitar acá son la contaminación cruzada de los aditivos entre muestras. Si hay un cultivo, ese es el primero, pero si no, el que se convierte como el número uno es el celeste, son donde están los tubos con sodio con tapadera celeste, celeste o azul claro, o celeste. Luego vendrían los tubos de suero que incluyen aquellos que tienen activador de coágulo y gel, ahí están los rojos, hay otro que también tapón dorado, luego vienen los tubos de parina con o sin gel que son el verde oscuro y el verde claro y luego vienen los tubos que tienen el eta con o sin gel también, separador con o sin gel, tenemos los tubos lavanda y el rosado y por último tenemos los tubos de color gris donde tenemos sodio en floray y el potancio oxalato, esos son los tapones de color gris, este es el gris, que sería el último. para qué me sirve esto, bueno, si yo sé el tipo del examen que están indicando al paciente y para qué sirve cada tubo dependiendo del tapón y aditivo que tiene su interior, yo más o menos puedo ordenar los tubos y en ese orden los voy coleccionando para evitar contaminación cruzada de los aditivos. También es bueno saber qué puede ir mal en una flebotomía porque muchas cosas son porque se utilizan tubos que no son para esa específica examen, tubos incorrectos, lo hice en el orden incorrecto, sacudí mucho la muestra, etiqueté un tubo que no era de ese paciente en el peor de los casos, sería muy un error muy garrafal hacerlo, siempre que tener precaución en cuanto a los nombres, identificación de etiquetas, me tardo mucho en el proceso, uso de equipo ya vencido, hay que tener también cuidado de que el tubo no esté vencido, ni ningún insumo que se va a utilizar para la muestra. ¿Cómo lo puedo corregir? Bueno, tengo que saber los requisitos de cada muestra y el orden correcto de los tubos, debo de saber que no debo sacudir demasiado fuerte el tubo, sino que invertirlo de forma muy suave, lo vamos a ver en un video que ya pronto se los voy a poner, verificar la identificación de los pacientes, aprenderse el protocolo local de donde yo estoy trabajando y siempre revisar el inventario de los insumos cada mañana para si hay algo que está vencido lo saco de circulación. el equipo de menopunción ahí les dejo una lista y ya les podemos mostrar una bandeja pero tenemos por ejemplo los limpiadores de alcohol los torniquetes las etiquetas para las muestras guantes desechables donde yo colecciono los desechos que tienen punta o tienen filo gazas dos por dos el tape el coban que también se dice el tape o coban las curitas las venas y algunos calentadores de talón o calentadores de dedos aquí ven una una bandeja al centro que es más secreta es la bandeja que más es práctica de andarla con nosotros ahí vemos por ejemplo el torniquete que es el número 7 que es un dispositivo que nos ayuda a que la vena se vea más fácil recuerden que es uno por uso uno paciente lo usé y lo descarto no estar utilizando el mismo con todos eso sería un error luego tenemos los tubos vacutainer que dice el número 2 que son los colores que acabamos de decir que son los colectoras que básicamente están codificados por color de tapón luego tenemos las agujas la agujas que utilizamos para flebotomía es la número 21 hay jeringas también si necesitamos se puede utilizar algún tipo de jeringa luego tenemos el tubo colector que en ese caso el tubo sostenedor que es el número 10 el tape el número 1 tenemos una aguja de dos puntas que son las que se adaptan en el en el tubo sostenedor que es el número 3 tenemos agujas de tipo mariposa el número 5 por acá y los limpiadores de alcohol que sería el número 8 y la casita 2x2 que sería el número 9 si ustedes ven esta es una bandeja de uso casi que individual pero siempre hay unas más grandes donde hay más productos que podemos ocupar y necesitamos más tubos más agujas todo el equipo para la punción capilar casi es lo mismo casi lo mismo guantes desechables solo que aquí vamos a utilizar lancetas o dispositivos automáticos de punción los limpiadores de alcohol casas estériles tape de papel micropipetas laminillas si se necesita sellantes para los microtubos y las etiquetas de cada paciente ahí están los tamaños de las agujas dijimos que la aguja de fleotomía es la número 21 vamos a ver ahora lo que es el procedimiento de la menopunción qué cosas hay que tener presente como precaución especial el fleotomista lo ideal es que utilice algún tipo de protección en sus ojos ya sea un gaggle porque no sabe uno se va a ver una salpicadura los guantes si es posible algunos se ponen unas gabachas blancas abotonadas los pacientes tienen que estar sentados en su silla de fleotomía con sus pies puestos planos en el piso el paciente tiene que estar tranquilo durante el procedimiento si es un paciente jovencito como un niño puede estar sentado en las piernas de su mamá de su abuelita o de las personas que lo llevaron si son niños más pequeños vamos a necesitar ayuda por ejemplo para sostenerles sus piernas y poder hacer la punción del talón siempre me voy a regresar acá siempre recuerden que también hay unas precauciones para lactantes o sea lactantes que son un poquito más grandes básicamente es acostar al paciente sobre una camilla para que esté tranquilito relajado y vamos a necesitar siempre la ayuda de sus padres o los acompañantes para que lo inmovilicen de alguna manera sosteniéndole la mano luego pacientes escolares y adolescentes colaboran un poquito más con el proceso y se puede hacer un poquito más sencilla el procedimiento que en comparación a un niño más pequeño lactante siempre podemos acostarlo sentar al paciente según sea necesario sujetarle con suidad su brazo o la mano en donde se realiza la punción en las punciones capilares en las manos se utiliza el tercero y cuarto dedo siempre pinchemos los laterales de la punta del dedo nunca la punta ni la parte media para evitar pinchar falange distal en el hueso si es en el niño se puede hacer en los dos costados mediales y laterales del talón evitando siempre la parte media para evitar el calcáneo estos son los niños recuerden que lo vamos a sostener al niño para que no se no se mueva algunos exágenos se tienen que transportar en frío como en agua y hielos les muestro yo algunas muestras ACTH acetona amonia catecolaminas renina ácido láctico se tienen que transportar en una los gases arteriales también se tienen que transportar en frío luego para transportarlo protegido de la luz allá hay algunos tubos ámbares donde se coloca hacia adentro el tubo ámbar el tubo con la sangre hay algunas muestras que también se les dejo los nombres bilirubina protoporfirina vitamina A B1 B12 B6 E colatos si acaso no tuviéramos esos tubos ámbares podemos improvisar la protección de la muestra forrando la parte clara del tubo con papel aluminio la cosa aunque tengamos que improvisar pero que la muestra no se exponga a la luz ahora las zonas que se utilizan para la punción ahí les dejo ese dibujo de la mano derecha fíjense bien el antebrazo básicamente vamos a tener una mano en posición anatómica normal con la palma hacia el frente y a mi me gusta siempre relacionar los números de los dedos con la posición de la vena en la parte más proximal al hombro que es la ya en la zona de la fosa antecubital si nosotros vemos la mano el primer dedo dedo grande se va a relacionar con la vena cefálica en la parte de arriba y el dedo 5 nos va a dar la posición interna o medial donde vamos a encontrar la vena cefálica ya en la fosa antecubital entonces básicamente se nos forma como que fuera así y la vena que conecta a ambas que sería la cubital media se forma como que fuera una h una letra h pero más que aprenderse la posición de la letra h aprendesela con la posición de los dedos más fácil si ustedes ven acá la la vena cefálica viene con la relación del quinto dedo ¿verdad? que probablemente está aquí por aquí un sitio por acá ¿verdad? la basílica la basílica es medial la cefálica es lateral y la por ahí esperábamos encontrar la cubital medial basílica medial cefálica lateral utilizando la referencia de los dedos y la comunicación entre el amor ahora la deda la venas en el dorso de la mano el dorso de la mano sería la parte posterior a la a la cara palmar la cara palmar y luego tenemos la parte dorsal la parte posterior ahí en esa zona podemos agarrar lo que son las venas dorsales metacarpales serían las que se van a tomar no podemos tomar las de los tijitos o los dedos ni las que están en la zona de la muñeca no las podemos tomar vamos a ver ahora los pasos y les voy a poner un video para que vean una una flebotomía ya con tres escenarios distintos que nos van a hacer siempre la misma mención de esto recuerden que el torniquete se debe colocar a tres cuatro pulgadas del sitio donde queremos pinchar en centímetros serían de ocho a diez no puede estar más de un minuto es un minuto o menos el ángulo de entrada de la aguja es de de 15 a 30 grados y aquí les dejo el orden de los tubos en base al color veamos el video de la de la flebotomía en tres distintos pacientes y flebotomistas vamos a ver dos flebotomistas que son iguales la señorita del principio del final es la misma y hay una distinta flebotomista en el centro de la 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 de la